El país cuenta con la institucionalidad dispuesta por la ley 1448 para adelantar el trámite de restitución de tierras. En ese sentido tenemos en los 17 departamentos más afectados por abandono y despojo de tierras oficinas de la unidad y jueces de restitución de tierras. De la misma manera en esos 17 departamentos actualmente se está trabajando de la mano con la fuerza pública en el trámite de solicitud de restitución. En este momento tenemos más de 600 familias que han podido regresar a sus tierras gracias a las sentencias que han emitido los jueces. En ese orden de ideas la política de restitución que propuso el presidente Santos ya está siendo efectiva. Un alto porcentaje de las tierras de nuestro país que han estado poseyendo los campesinos por décadas. Nunca ha tenido pues la tarea o el Estado nunca hizo un esfuerzo por entregarle los títulos a sus campesinos y eso implica que la identificación de esos predios sea mucho más compleja y para llevarlos a jueces pues obviamente que también se complejiza. Hay otra dificultad y es el tema de la guerra como tal. Estamos implementando una política propia del posconflicto en el conflicto y eso implica que la política no se pueda hacer primero a lo largo y ancho del país, que haya unos retos grandes en protección a los reclamantes, que haya unos retos grandes en protección a las comunidades que vuelven a sus tierras y también que encontremos pues temas como el de minas antipersonal en zonas donde estamos interviniendo. Luego de esa política o con la decisión férrea del presidente de sacarla adelante, se implementó un programa de protección para reclamantes que viene funcionando muy bien. Muchos de los reclamantes que están dentro de los procesos de restitución, la Unidad Nacional de Protecciones tiene montados esquemas que están siendo efectivos. La restitución le aporta de una manera muy importante al tema de desarrollo en el sector rural. Primero clarifica la propiedad, dice esto es del Estado de la Nación, esto es particular y esto es de las víctimas y la delimita perfectamente. Y también la política de restitución no es una política que se restringa única y exclusivamente a devolver el predio como tal, sino que también llega con unos instrumentos de política que buscan sacar a la población campesina del Estado de vulnerabilidad en el que se encuentran. Entonces nosotros llegamos con proyectos productivos, llegamos con vivienda rural, proyectos que no se restringen a una gallina y un marrano, no, proyectos productivos muy bien formulados que demandan unos recursos importantes del Estado y que ya se le están entregando a las familias que están volviendo a sus predios. Gracias por ver el video.